Pues estas son algunas de las historias que les vamos a contar en los próximos minutos. Ya saben, como siempre, hasta las 9 de la noche, aquí en Más Gente. Pero hoy, en Sevilla, Miguel Carcaño ha recibido la primera visita de su abogada después de conocer la sentencia que le condena a 20 años de prisión por asesinato y le absuelve del delito de violación. Allí nos vamos en directo a Sevilla para conocer qué ha pasado, Natalia, en ese encuentro. Pues sí, como dices, Pilar, ha sido la... ...nos cuentas más detalles porque volveremos contigo a Sevilla en unos minutos. Gracias, Natalia. Ya hay fecha para esa manifestación el próximo 24 de enero, justo la fecha en la que se cumplen los tres años de la muerte de Marta del Castillo. Estaremos en Sevilla en unos minutos, pero tenemos otras muchas cosas que contarles. Y hay que ver, señores, qué poquito nos ha durado la nieve. Apenas un día, porque hoy la protagonista es la lluvia y el viento. Son los protagonistas que mantienen a la costa mediterránea, el lugar en el que te encuentras, Alicia. Pues realmente hasta ayer apenas había nevado en nuestro país cuando otros años, por estas fechas, la verdad es que ya habían caído unas cuantas buenas nevadas. Y esto se traduce en que la temporada de esquí, pues ha comenzado más tarde. Sí, y de hecho ha podido arrancar gracias a los cañones de nieve artificial. Así que como no nieve, y hablamos de nieve de verdad, la campaña se augura más bien nefasta. Bueno, pues ya hemos bendecido a nuestros animales, a nuestros perros, les hemos puesto guapos, algunos han ido a la guardia, han hecho ejercicio, así que llega la hora de la comida. Es cierto. Y no del pienso que comen todos los días, porque hoy Leira se merecen un menú especial. Sí, porque hay recetas expresamente pensadas para nuestras mascotas, como aquellas que ha creado José Miguel, más conocido como Pomi, que ha elaborado recetas para convertir a nuestras mascotas en auténticos gourmet. Y Alberto se ha ido con Pomi al mercado. Vamos a elaborarlas. Y esta semana aquí, en Más Gente, nos hemos propuesto comer bien, pero comer con pocas calorías y además con imaginación, porque estar a dieta no significa tener que comer de manera triste. Así que Bea, tú por favor, todos los días nos tienes que dar muchas, muchas alegrías. Para nada, no significa para nada. Gracias por ese detalle y por presentarnos este fantástico menú. Hemos aprendido además mucho con ella. Gracias Bea, también a ti. Ahí os dejamos a las dos. Bueno, vamos a continuar. Yo les diría que la historia que les vamos a presentar ahora, yo creo que es de esas que uno dice, si esto no lo veo, Leiras, desde luego no lo creo. Más asuntos en Málaga. La policía ha detenido a los tres autores de varios atracos a sucursales bancarias. Los dos últimos atracos... Y volvemos a Sevilla. Allí la familia de Marta del Castillo ha convocado una manifestación para el próximo día, para el próximo 24 de enero, en repulsa por la sentencia que condena a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel por un delito de asesinato. Una sentencia que además ha absuelto al resto de acusados, Natalia. Pues sí, una manifestación. En Albacete, la Guardia Civil ha detenido a la madre de un niño de dos años y a su compañero sentimental por la muerte del pequeño, que ha fallecido como consecuencia de las graves lesiones con las que ingresó en el hospital. Efectivamente, en estos momentos la pareja está detenida. El juez ya ha decretado el secreto de sumario. Y la moda de grabarlo todo con los teléfonos móviles ha creado un nuevo problema. Atentos, los padres. Es el de la ciberhumillación, un fenómeno desgraciadamente en alza entre los jóvenes que consiste en burlarse de los profesores y grabar sus reacciones para luego colgarlas en Internet. Además, hoy hemos sabido también que uno de cada cuatro jóvenes utiliza las tarjetas de crédito de sus padres para comprar por Internet el 30% sin que ellos lo sepan. Y después de lo que ha pasado con este barco, con el Costa Concordia, nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo es posible que el capitán abandone el barco antes que el pasaje? ¿Cuándo se hacen los simulacros de emergencia en un crucero? ¿Cuál es la distancia mínima a la que un barco se puede acercar a la costa? Muchas cuestiones a las que nos ha contestado Alejandro Martín Reija, capitán de la Marina Mercante. Pues el capitán del Costa Concordia puede enfrentarse a 15 años de prisión. Está acusado de homicidio múltiple, naufragio y abandono de la nave. Hoy ha declarado ante el juez, ha admitido que apenas dos días ha durado el invierno porque después de dejarnos frío, lluvia y por fin nieve, mañana de nuevo vuelve el tiempo anticiclónico. Y aquí en Más Gente, nos gustan las iniciativas que nos ayudan a ahorrar, como esta de una cadena de supermercados que suprime el IVA a los mayores de 65 años en los productos frescos, en la carne, en el pescado, en la fruta y en la verdura. Una iniciativa gracias a la cual hoy Teresa, una ama de casa que van a conocer a continuación, se ha ahorrado 3 euros. ¿Y qué trasiego se ha montado en la casa de Lidia Vos o en la casa que tiene que compartir con el que fuera su pareja Alberto Martín? Un juez ha establecido que esa casa la va a ocupar seis meses al año Lidia y los otros seis meses su ex. Y los seis meses de Lidia, de la actriz, ya han pasado y tiene que salir de la vivienda. Por cierto, la sentencia recoge que todo lo que es el ajuar se tiene que quedar allí en la casa y lo tienen que compartir los dos. Pero, por lo que hemos visto, de la casa han salido en las últimas horas hasta cuatro camiones de mudanzas. Cuatro trapos. ¿Sigo yo? No sé si voy a poder continuar, es que me ha hecho muchísima gracia. En fin, estas cosas que pasan en directo. Leira, a ver, que me sí costan las lágrimas. ¿Te puedo decir una cosa? Uy, cuando pides permiso, miedo me da, pero tú dile ahí a puestos. Pues sí, que te dé miedo porque en realidad es una maldad. Y es que con lo mal que tú cantas, seguro que tú eres carne de karaoke. ¿Cómo que canto mal? A mí me gustan los karaoke, sí, ¿y qué pasa? ¿Y qué cantas? Pues de todo, de todo, de todo. Pero este es el top ten de los karaoke, también lo canto. Vamos a verlo, anda. Bueno, cambiamos de asunto. Rusia, año 1943. Un crimen, una venganza, una investigación para descubrir quién es el asesino. Son los ingredientes de la película Silencio en la nieve, que se estrenan el próximo viernes en nuestro país. Una película protagonizada por Juan Diego Boto y Carmelo Gómez. La presentadora de televisión, Terelu Campos, ha contado con muchísima interés a cómo mañana tiene que ser operada de un tumor en el pecho. Y ha querido mostrar su agradecimiento por todas las muestras de cariño que está recibiendo estos días. Muchísimas muestras de cariño. Hace tan solo unos días, la periodista Concha García Campoy también hacía público que padece leucemia, con valentía, sin esconder la verdad, plantando cara a la enfermedad, como también hicieron en su momento todas estas mujeres. Mucho ánimo para Terelu y nuestro cariño, por supuesto, un besazo enorme. Bueno, hoy que estamos dedicando el programa a los animales, que es San Antonio, no nos podemos olvidar que ellos también son grandes estrellas cinematográficas. Hasta Spielberg ha pedido una categoría en los Oscars para los animales. Y este fin de semana, en los Globos de Oro, vimos cómo el perrito de Artis, Ugi, subía al escenario con los actores de carne y hueso. Es la nueva estrella, un perro, un fosterrier de nueve años, pero antes de esta nueva estrella hubo otros animales a los que el cine ha dado muchos minutos de gloria. Por ejemplo, la monachita que ha fallecido recientemente, o la famosa y entrañable perrita Lassie. Bueno, gracias a nuestro siguiente protagonista sabemos, entre otras muchas cosas, que el martini con vodka se toma revuelto, pero no agitado. Lo he dicho bien, a ver... Se toma mezclado, pero no agitado, y gracias a él, además, hemos aprendido a decir nuestro nombre de una forma original. Por ejemplo, Leiras, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Leiras, José Ángel Leiras. Pues como James Bond, igualito, el agente 007, que lleva 50 años ya en el mundo del cine. A lo largo de la historia hemos conocido a seis actores que han tenido licencia para matar. En Más Gente nos vamos a despedir repasando los nombres de esos actores y cómo han sido las películas y la evolución que han dado con las diferentes interpretaciones. Nos despedimos. Si les ha gustado, ya saben que mañana más. Les esperamos hasta mañana.